La situación se ha vuelto muy peligrosa en la Catedral Metropolitana de Managua, en cuyo interior al menos 10 madres de presos están en huelga de hambre para pedir la liberación de sus hijos. Según la archidiócesis de la capital nicaragüense, un grupo de simpatizantes del presidente Daniel Ortega penetró en el templo este lunes y agredió a un sacerdote y a una monja que tuvieron que huir de la iglesia. La catedral está cercada por centenares de agentes de policía que impiden el acceso. ¿No se le va a permitir a los apeligreses entrar a la iglesia? Que sepa el mundo, aquí es palpable la persecución religiosa. Sí, padre, padre, muchas gracias. Se nos está negando una eucaristía, se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses. Las mujeres en huelga de hambre explican su gesto. Decidimos hacer una campaña que se llama Navidad sin presos políticos, la cual consiste en piquetes, plantones, en esta huelga de hambre y cerramos con una carta dirigida al gobierno de Nicaragua, donde le exigimos la liberación de cada uno de nuestros secuestrados. Once personas más están en huelga de hambre en otra iglesia de la ciudad de Masaya. Desde abril de 2018, Nicaragua arrastra una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.